de la Corte Suprema de Justicia. ¿Era inconstitucional el fallo que mantenía el fuero penal electoral a Ricardo Martinelli, el fallo dado por dos magistrados del Tribunal Electoral? ¿Cuáles piensa usted deberían ser las consecuencias para esos dos magistrados, Juncay y Araúz? Hay quienes piden que renuncien. ¿Usted qué piensa? Yo debo decir que yo no creo que quepa una sanción tan grave como el que tengan que dejar el cargo, salvo que se acreditara que hubo dolo o que hubo mala fe o que hubieran fallado como lo hicieron a sabiendas de que no lo podían hacer. Sin embargo, debo dejar claramente expresado que la falta no deja de ser bastante grave, muy grave, porque el artículo 143 de la Constitución dice específicamente cuáles son las atribuciones del Tribunal Electoral. Creo que son 11 las que están contempladas en ese artículo y ninguna se refiere a que el Tribunal Electoral tenga potestades de interpretar nada con respecto a la guardia y custodia de la Constitución y eso del argumento alegado por los abogados de Ricardo Martinelli en cuanto al principio de especialidad no es materia de interpretación del Tribunal Electoral y eso es palmariamente claro en la Constitución. Eso, por consiguiente, merecería algún tipo de investigación, por lo menos de carácter disciplinario, porque a los magistrados del Tribunal Electoral se le aplican los mismos principios que existen en materia disciplinaria a nivel de la Corte Suprema de Justicia. Magistrado, pero tan pronto se conoció el fallo del Tribunal Electoral hace unos meses, creo que no hubo casi abogado en Panamá distinto de la defensa del expresidente Martinelli, que no señalara que no era competencia del Tribunal Electoral interpretar, en este caso, hasta un tratado internacional que es el que se invoca cuando se piensa en el principio de especialidad. De manera que yo puedo coincidir en que puede haber discrepancias y de hecho cada vez que la Corte declara inconstitucional un artículo o una ley es porque ha habido, de alguna manera, un choque entre la Constitución y la ley y que eso puede ser por error. Pero en este caso me parece que el error era bastante flagrante, como incluso lo puso de manifiesto el magistrado Valdés Escoferi en su salvamento de voto. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, doctor Ritter, porque es que de la lectura, como dije hace un momento, del artículo 143, surge prístinamente, muy claro, que el Tribunal no tiene esas potestades y cualquier persona que llegue a un cargo de la importancia que tiene el magistrado del Tribunal Electoral tiene que saber necesariamente, y si no, no es apto para el cargo, hasta dónde llegan las atribuciones de un magistrado del Tribunal Electoral y a dónde no pueden llegar. De manera que yo sí creo que es una falta muy grave, pero yo no creo que porque haya habido esa falta automáticamente tenga que haber la renuncia o la pérdida del cargo. Lo que sí creo es que debe investigarse el hecho porque los magistrados están sujetos a las normas de conducta relativas a ética y a la disciplina que corresponden también observar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y si los magistrados de la Corte Suprema de Justicia tendrían que ser sancionados por una cosa como esa, pues entonces también cabe sancionar al magistrado del Tribunal Electoral que haya incurrido en esa falta. Debo añadir que el próximo 11 de octubre, pense el término de uno de los magistrados, precisamente uno de los dos que fallaron a favor de que se mantuviera el fuero de Ricardo Martinelli Berrocal, y hasta este momento yo no siento que haya ese interés en los medios y en el tapete, digamos, de quién vaya a ser el sustituto de ese magistrado, que es el magistrado Araúz, concretamente. Muy buen punto. Estamos más pendientes de la ausencia que vendrá en la Corte y del proceso de selección, y no tanto de esa ausencia importantísima, esa vacante importantísima del Tribunal Electoral. Yo quería preguntarle, la consecuencia más directa, digamos jurídica, del fallo de la Corte es que se le cierra otra puerta a Ricardo Martinelli para evadir la justicia en los casos Odebrecht y New Business. Pero políticamente también estamos viendo consecuencias, y es que la figura del fuero penal electoral, aunque se mantuvo en la última reforma electoral, se está volviendo casi que insostenible políticamente. Tanto así que como parte de la promesa de los últimos candidatos que se lanzaron, o precandidatos que se lanzaron por la libre postulación, está renunciar una vez sean candidatos al fuero penal electoral. ¿Usted cree que este fallo de la Corte Suprema de Justicia nos ayude como sociedad a eventualmente crear conciencia de la esencia para la que fue creada ese fuero, y para la que está siendo utilizada o abusada, y finalmente eliminemos el fuero penal electoral? Mire, el fuero penal electoral no cabe de ninguna manera, y es un caso único el de la República de Panamá, de que exista para los candidatos y los presidentes de los partidos políticos cuando hacen eventos electorales internos. Eso es una interpretación antojadiza y caprichosa que se utilizó en algún momento para proteger a alguien, pero eso no es ni jurisprudencia, ni doctrina, ni nada en el mundo que favorezca a esa figura. Eso existe solamente en Panamá cuando se trata de elecciones internas de los partidos políticos, lo cual además va en contra totalmente de que haya una buena administración de justicia, porque los procesos electorales internos de los partidos políticos dependen de lo que decidan las propias autoridades de los partidos políticos, no por una ley ni por una norma constitucional, sino porque lo deciden las autoridades del partido político. Y si alguna de esas autoridades estima que es bueno tener un fuero penal por el hecho de que lo están encontrando enredado en algún hecho delictivo, pues sencillamente recurre a la fórmula truculenta de invitar a unas elecciones internas y ya con eso tiene fuero. Tampoco el fuero fue diseñado para evitar que los candidatos o las personas involucradas en actividades políticas puedan burlar a la ley. Por eso se previó que el Tribunal Electoral puede levantar el fuero incluso en las elecciones nacionales. Lo que sí se previó, y es por eso que existe el fuero penal electoral, es que no fuera a ser utilizado por políticos que ejercen cargos públicos para inventarse procesos durante las elecciones nacionales. Pero eso durante las elecciones nacionales es únicamente y se debe levantar si hay suficientes indicios y pruebas que acredite en la comisión del hecho delictual por parte de la persona que está siendo acusada. Pero ese mismo fuero penal electoral del que se ha abusado bastante y que en efecto no tenía ni no tuvo en su origen, en la práctica es una manera de decir del propio sistema de justicia de Panamá. Era lo mismo que existía con las inmunidades de los parlamentarios y demás, que es como que se puede abusar de tal manera que es necesario proteger a los candidatos del abuso que puedan tener por parte de la justicia. De manera que yo coincido plenamente, magistrado, con el hecho de que ya es una institución obsoleta, es una institución que no tiene cabida en un estado de derecho moderno y sobre todo en un país o en un sistema que se precia de tener una justicia si bien muy criticada, pero es un sistema de justicia que no se debe prestar o que no se presta para perseguir políticamente a un candidato. Doctor Richter, yo estoy totalmente de acuerdo con usted siempre que estemos hablando de fuero penal electoral por eventos electorales internos de los partidos políticos. Ahí no debiera existir en absoluto nada que pueda proteger, ni blindar, ni cosa por el estilo, a ningún político por el hecho de celebrar unas elecciones internas de un partido político. En el caso de las elecciones nacionales, yo todavía tengo cierta resistencia a que se levante ese foro electoral porque no tenemos una administración de justicia tan sólida como aspiramos los gobernados en nuestro país. A la administración de justicia en Panamá le falta independencia o le ha venido faltando por mucho tiempo independencia, le falta carácter en cuanto a ser capaz de efectivamente sancionar a quienes proceden sancionar. Tenemos en estos momentos un montón de casos que datan de hace ya, vamos, para más de cinco años, que todavía no se han dado fallos a pesar de que los procesos se iniciaron desde hace más de cinco años. Eso está claramente diciéndonos la debilidad institucional que existe en nuestra administración de justicia, que se están dando pasos para fortalecerla, no tengo ninguna duda. Y la mejor expresión de eso es precisamente los fallos que estamos viendo recientemente, pero creo que todavía nos falta. Lo digo con toda franqueza, pero también para que sirva de motivación para fortalecer aún más la administración de justicia que es nuestro gran talón de Aquiles en la sociedad panameña. Magistrado, escuchándolo, quiero hacerle una pregunta de Ñapa, como se dice por ahí. Usted decía que hay mucha atención sobre la vacante que va a quedar en la Corte Suprema de Justicia y muy poca atención sobre la que va a quedar en el Tribunal Electoral. También hablaba de las carencias de nuestra justicia. Y esta semana llamó la atención en redes sociales que dentro de esa comisión que preselecciona a los candidatos y se los pasa al presidente de la República para la Corte Suprema de Justicia, para la sala penal específicamente, está sentado el gremio que aglutina a la empresa privada, Conep, y es la primera vez que Conep yo la veo sentada en esa mesa preseleccionando candidatos. De hecho, hubo varios comentarios en redes. ¿Usted qué piensa de ese proceso y de la participación de sectores empresariales en la selección de candidatos para la Corte Suprema de Justicia? Mire, la Administración de Justicia, en mi humilde criterio, es una cosa tan importante en una sociedad que bien merece la atención de todos los sectores, en el caso nuestro, de la República de Panamá. Eso no quiere decir que nos limitemos únicamente a los empresarios. Podemos y debemos quizás considerar la participación de otros sectores de la sociedad que puede ir desde las amas de casa pasando por los sindicatos hasta los estudiantes y los empresarios. Sin embargo, y esto es algo que yo no estoy viendo en el caso de Panamá con la contundencia, con la solidez que yo creo que debería tener. Quienes participen en estas cosas deben tener conocimiento de lo que son los procesos judiciales. Porque es que llegar a decir cómo se hace el pan, pero no saber de dónde sale la harina, no es bueno para hacer pan. Y eso es lo que nos está pasando en estos procesos que se están llevando a cabo. Que con frecuencia igual ocurría en las comisiones de reformas electorales. Ocurre que se vinculan a esas comisiones en representación de determinados gremios o agrupaciones a personas que no tienen ni idea acerca de las realidades de lo que es el ambiente o el elemento en el que están comprometiéndose. Y naturalmente la lógica le suena por un lado, pero no necesariamente las notas de las cornetas van por ese lado. Y eso debe corregirse. Interesante su aporte y sobre todo los llamados de atención que ha hecho sobre nuestra justicia y lo que implica este fallo de la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias por estar en el radar, exmagistrado. A usted también por quedarse en el radar. Y quédese acá en el próximo bloque. Venimos con las respuestas a nuestra pregunta en redes sociales, la caricatura y también las conclusiones. Gracias. 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 Gracias.